Muchas gracias, continúan los trabajos y allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro fue sede del Foro Educación Sexual para el Bienestar, coordinado por la diputada María Clemente García, quien dijo que se busca una educación más incluyente y sin estigmas. Vamos a ver toda la información. Ante la polémica de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito de educación básica para este ciclo escolar, se realizó en la Cámara de Diputados el Foro Educación Sexual para el Bienestar. Ahí, la diputada María Clemente García hizo un llamado para acabar con la desinformación y abrir la discusión hacia una educación más incluyente y sin estigmas. Van a disminuir la violencia y el acoso. No van a provocar embarazos, los van a prevenir y no van a provocar violencia. Van a reducir el acoso y la discriminación. Eso es lo que está en el contenido. Y es muy importante también decir que la educación sexual es muy importante, sobre todo en el tema de las mujeres y los embarazos juveniles o adolescentes. Y tienen una herramienta ahora que es un libro de texto gratuito, que tiene el contenido para que los niños puedan leer la información con actividades lúdicas, como las maquetas que tanto les alarman de hacer una maqueta de la menstruación o de la eyaculación, como si las niñas no fueran a menstruar y los niños no fueran a eyacular. Y tienen que estudiar y analizar su cuerpo. Y una maqueta me parece una muy buena manera. Legisladoras y Sociedad Civil pidieron continuar con estos ejercicios para dar a conocer los nuevos contenidos e informar a padres y docentes sobre esta dialéctica de aprendizaje para reducir la discriminación y la violencia escolar. Tenemos casos en los que maestras, maestros de UDI, les dicen, sí entiendo que tu familia es homoparental, entiendo que tu familia es homoparental, pero mejor no lo digas en voz alta. ¿Por qué? No lo digo por mala onda, lo digo para que tus compañeros no te hagan bolo. Cuando la realidad es que su trabajo es darles la protección a estas infancias. Al término del evento se entregaron kits de útiles escolares como apoyo en este inicio del ciclo escolar. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.